¡Nuevo Beans! Es Halloween, hacemos truco o trato, sí, 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 hagamos truco o trato. Y si hacemos una máscara fantasmal, sí, 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 una máscara fantasmal. Y si hacemos un sombrero de bruja, sí, 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 un sombrero de bruja. Es Halloween, hacemos truco o trato, sí, 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 hagamos truco o trato. Y podemos llamar al timbre, sí, 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 llamar al timbre. Ahora gritemos truco o trato, sí, 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 gritemos truco o trato. ¡Truco o trato! Es Halloween, hacemos truco o trato, sí, 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 hagamos truco o trato. Ahora demos ya las gracias, sí, 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 demos ya las gracias. Es Halloween, ya hemos hecho truco o trato, sí, 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 ya hemos hecho truco o trato, sí, sí, sí. ¡Flappy City Farm! ¡Gracias!